2 y 28 La inolvidable Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Audio 15 producciones Y nos verá en la Garza Cuando nos íbamos a Manchay Feliz cumpleaños A Manchay a trabajar Feliz cumpleaños Más y más La Garza Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Un oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo callar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Amor Y así estoy Recordando Tu amor A la Garza A la Garza Santiago Un oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor Que no puedo callar Porque ya no estás aquí Porque ya no estás aquí Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Inspirando Mirando al cielo La oscuridad Amor Y así estoy Recordando Tu amor ¡Feliz cumpleaños! ¡Ajá!